Yo quiero soñar, que vuelo contigo, camino contigo, respiro, háblame, ven a por mí, secuéstrame, ven a por mí, secuéstrame, ven a por mí. Yo quiero volar, volar junto a ti, tenerte muy cerca, muy cerca de mí, sentir como tus manos me acarician y me llenan de pasión. Tan dentro de mí, tan dentro de ti, tú eres para mí, yo soy para ti, secuéstrame, ven a por mí. Secuéstrame, ven a por mí, secuéstrame, ven a por mí. ¡Gracias! Escucha bien lo que te voy a decir, me cuesta tanto apartarme de ti, son tantas noches las que paso sin ti, te juro quiero apartarme de ti. Mi guitarra llorando, mi guitarra llorando, mi guitarra llorando. Mi guitarra cantando, 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 mi Son cuarenta y dos gramos Escucha bien lo que te voy a decir Me cuesta tanto arrancarte de mí Son tantas noches las que paso sin ti Te juro quiero arrancarte de mí Al secreto de tus ojos hablan Entre lágrimas de sol y luna Son tantas noches las que paso sin ti Te juro quiero apartarte de mí Son cuarenta y dos gramos Mi guitarra llorando Mi guitarra llorando Mi guitarra cantando La balanza se extraña La balanza se extraña Son cuarenta y dos gramos Son cuarenta y dos gramos Mi guitarra y la tuya Mi guitarra y la tuya Acarician sus almas Acarician sus almas La balanza sonríe La balanza sonríe Son cuarenta y dos gramos La balanza sonríe La balanza sonríe La balanza sonríe A Scuin, a Sabriá A todos que habéis venido Que sepáis que es un placer Que estamos cuando queráis Que la poesía y la música Vayan ligadas Quieras que no Y que estamos encantados De verdad De volver a repetir Que por mí Todos los fines de semana no estaría aquí, ganar y perder. Muchas gracias. He decidido regalarte este trocito de canciones para ti, con estas notas que he compuesto expresamente solamente para ti. Quiero decirte de la forma más hermosa que yo sé mejor hacer que te quiero. Ya sabes que me cuesta mucho admitir algunas cosas, porque yo soy muy cabezuda y contigo me estoy derrumbando. ¿Qué te has metido tan adentro que lo intento y no puedo aún sacarte de mí? Contigo estoy feliz. Hoy voy a ganar, hoy voy a perder. Pierda o ganar y yo no te quiero perder. A ti, contigo estoy feliz. Hoy voy a ganar, hoy voy a perder. Pierda o ganar y yo no te quiero perder. A ti, perderte otra vez. Te quiero perder. Acá está. 2 Recuerdo todas las canciones que a tu lado de la mano escuché Y esos abrazos que me dabas tan perfectos y que necesito Cuando tus manos acariciaban mi cuerpo y decían Te quiero, te quiero de verdad Hoy voy a ganar Hoy voy a perder Pierdo ganas y yo no te quiero perder A ti, contigo soy feliz Hoy voy a ganar Hoy voy a perder Pierdo ganas y yo no te quiero perder Pierdo ganas y yo no te quiero perder Bueno pues hacemos una pequeña pausa Nos van a ofrecer roscón y champán No puede ser muy larga la pausa porque luego hay una actuación Impresionante para el que quiera quedarse Ricardo y Géa con una sorpresa que nos traerá Pero vamos, a disfrutar un poquito de roscón y de champán Ay, lo digo Ay Ay Gracias 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 Gracias.